Hola a todos chavales, yo soy Dake Y bueno, en este vídeo os traigo la decisión más difícil de Brawl Stars Porque bueno, como ya sabéis, Brawl Stars ahora ha puesto que puedes elegir los brawlers que quieres desbloquear Y la cosa es que tengo para elegir a Leon, a Spike y a Crow Así que bueno, en este vídeo vamos a desbloquear a un brawler legendario Y va a ser uno de esos tres Recordad que para más vídeos podéis dejar un like y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos por el canal Pero bueno, pasamos al juego, estoy en mi cuenta de Jacinto Y la cosa es que como veis aquí, tengo para desbloquear a Leon Pero no es que tenga a Leon, es que tengo para elegir a uno de los tres Esto no es broma y no es gracioso Leon es un pedazo de brawler, Crow es un pedazo de brawler y Spike es un pedazo de brawler O sea, esto va a ser muy difícil de elegir, pongo a Leon porque está el primero Pero tengo para elegir a los tres y cuando se rellene la barrita me dirá ¿Cuál quieres elegir? Así que bueno, tenemos ese dilema por aquí, pero claro, necesito 1900 créditos Y para ello, atención, porque he ido acumulando poco a poco un montón de créditos Además de los del pase de batalla que lo voy a comprar en este vídeo Vamos a conseguir esto por aquí, que me dan gratis, bueno, 5 fichitas Vamos a comprar 170 gemas con el código Godake puesto en la tienda Recordad que lo podéis activar, se agradece muchísimo Así que bueno, todo listo, tu compra se ha hecho 100... ahí está, ahí está Vale, con esto tenemos el pase Vamos a activarlo, 169 gemitas por aquí Y ahora vamos a reclamar todos los créditos que tengo Tengo Anita Gominola también Voy a reclamar todo ya que estoy de paso Porque bueno, mira, de paso me limpio el pase de batalla Tenemos Anita por aquí, tenemos puntos, fichas Y esto vais a ver cómo se va completando Repito, aparece León O sea, yo cuando doy a unos créditos aparece León Pero no es que esté desbloqueando a León Es que puedo elegir a uno de los tres O sea, lo que pasa es que tiene que aparecer uno porque tiene que aparecer Pero bueno, voy reclamando todas estas cositas Lote de reacciones que me dan Bueno, no está mal, no está mal Más puntos por aquí 45 créditos Necesito, repito, 1900 O sea, atención 280 puntos también Que bueno, mira, oye No me quejo, la verdad 95 por aquí Otros 95 por aquí Madre mía 420 ya Nos vamos acercando poco a poco, eh 45 95 Madre mía Reclamamos esto, reclamamos el spray A ver, yo creo que casi mejor, ¿no? En vez de tener el pase de batalla lleno Lo voy completando en este vídeo Y así veis un poco A ver, da satisfacción, ¿no? Ver cómo voy reclamando las cosas también Cómo se va limpiando un poquito Pero bueno Tenemos por aquí oro Tenemos más créditos Y más créditos Ojito porque pasamos ya de los 700 Nos vamos a 745 Conseguimos oro Conseguimos esto por aquí Y ya está Se acaba el pase de batalla Pero tranquilos porque tengo unas bajo la manga Tenemos esto por aquí 45 últimos Y 640 Vale Estamos más o menos por la mitad Pero la cosa es que yo aquí tengo 320 Mirad esto Qué barbaridad 200 por aquí Tengo más puntitos Y tengo otros 320 Mirad cómo se acerca Bueno, 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 bueno Se queda cerca, eh Pero otros 25 Y mirad lo que pasa 1455 Y tenemos un objetivo de 430 ¿Qué pasa? Que si subamos 1455 Más 430 Nos quedamos a 15 fichas Pero tengo trobas bajo la manga Y es que tengo por aquí 85 créditos Y ahora sí Estamos listos Porque en cuanto consiga este objetivo de aquí Vamos a poder desbloquear al brawler legendario O sea, el objetivo va a ser conseguir llegar a los 430 créditos Me va a poner a Anita La voy a mejorar Voy a ir cambiando de brawlers Porque es que en esta cuenta Tengo muchos brawlers Pero creo que los tengo a pocas copas Y en el momento que consigamos las copas suficientes Se desbloquea Voy a tener que elegir a uno de los brawlers Buah, es que imaginaros la situación Podéis ponerme por los comentarios cuál elegiréis vosotros Me muero, me muero No, no, si me moriré No, no, si me moriré Y bueno, la situación es esa Tenemos que conseguir llegar a los créditos Para poder desbloquear a los personajes Y claro, la cosa es que tengo que elegir a uno de los tres Escúchame, cuidado No sé qué nivel tengo Anita, eh Pero la tengo a nivel bajísimo Mira, voy a ir al centro Y vamos a acabar con las partidas rapidísimo Porque aquí la gente A ver, estoy a pocas copas Tampoco es que sea la mejor del mundo Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata tú Tranquilo, chaval Bueno, 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 bueno Calma, calma Mira, me cargo a esta Y ya está Esto está hecho, esto está hecho Otra más por aquí Me va a matar, me va a matar Tú, tú, tú Oye, estoy yendo muy loco, eh Uno pa' uno La Selly Es que, tío, se acaba en nada Se acaba en nada Y me van a matar Vamos, 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 vamos Ya está, ya está Bueno, o sea, las partidas van Las partidas van volando Porque es que he jugado antes en pocas copas Y digo, pero si es que estoy subiendo rapidísimo Vosotros si pudierais elegir a uno de los tres gratis ¿Cuál elegiríais? Vengo a esa pregunta Me la voy a decir por los comentarios Me matan, me matan, me matan, me matan Ay, 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 ay Ay, ay, ay El Daryl se escapa, ¿no? Se va a escapar, ¿verdad? Se va a escapar O va a tirar mal la ulti Vosotros es increíble que la tirara aquí Y rebotara y le matara Vamos, vamos, vamos Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí No puedes, no puedes El oso, el oso, vamos No, oso, no me hagas esto Por favor, que se vaya ya Este hombre Tío, de verdad Me la estoy jugando muchísimo, eh Vamos a tirar este oso aquí En la cara de la Emz No se lo espera eso, míralo Emz, que lo disfrutes Mira ahora con el Barley Que el Barley tiene 5 de energía Pero el Barley ya no existe en la bardida Hasta luego, Barley Tenemos un primo El primo puede recargar la ulti Que efectivamente lo ha hecho Te pongo el oso para que te pelees con él Vámonos, que buena Y se queda 2 de vida la caja Que guapo Vamos oso, vamos oso La Emz de antes Vamos, vamos a por la Emz Vamos a por la Emz Vamos, un tirito más Un tirito más Lo tenemos Que locura, chaval Que locura Es que veis lo rápido Que se suben pocas copas O sea, es una locura esto Vamos, poco a poco Nos acercamos al objetivo Que lo vamos a conseguir En este vídeo 100% Es un objetivo asequible Yo creo Vamos, esto me refura bien Señor vos, señor vos Señor vos, calma Calma, te voy a tirar un oso Te tiro un oso Y te mata el oso yo creo, eh O no, te mato yo Bueno, le mato yo Lo bueno del oso Es que me guía Hacia donde están las personas Entonces no tengo que estar buscando Que quieras que no viene bien Consigo las cajas O mejor voy a por la gente Mejor voy a por la gente yo creo, ¿no? Mira Anita, fuera por aquí, bien Tenemos un crow Que posiblemente se lance a por mí Y me mate O puede que no Pero mira, voy a hacer así rápidamente Me llevo esto Salta por mí, crow Salta por mí, salta por mí No te atreves, no No se atreve, no se atreve Bueno, cuidado Cuidado con los rivales que faltan, eh Que no son malos O sea, me refiero a una Shelly Me puede dar una ulti Y dejar un poco tiritando Y el crow, cuidado también Vamos, me cargo al crow Me lo cargo, me lo cargo Me lo cargo ¿Dónde está? ¡No! No, 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 está nada, tío Está nada Mira, mira, que se la líe el oso Yo voy por aquí Me va a matar, me mata, me mata, me mata Vamos, vamos Llego, llego Qué buena No, no Uf, 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 uf Aguanta, 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 aguanta Te doy un tiro Te doy un tiro, te lanzo un oso Que vaya por ti Vamos, el oso es el escudo El oso es el escudo Vamos Buah, chaval, buah, chaval Menos mal que tengo el oso, eh Vamos por aquí Y ya está Se va afuera ¡Se va afuera! ¡Qué buena! Vámonos, así, sí Vale, primer puesto Lo bueno de Anita Es que con el oso puedo guiarme Hacia dónde están los personajes Entonces quieras que no Voy a hacer así Vale, vale, señora Anita Señora Anita, te vas fuera Hasta luego, qué buena Y a ver, sé que me estoy dejando cajas por el mapa Pero es que estoy intentando hacerlo Lo más rápido posible O sea, estoy intentando ir a por Ir a por el objetivo Y no entretenerme con casi nada Me llevo esto El Dynamic Bueno, Dynamic Hasta luego Madre mía, que le he liado Se ha liado bastante, eh Vamos, le esquivo la ulti Buena ¿Y la Yaki qué? ¿La Yaki qué? ¿Qué hace la Yaki? Te he tirado un oso por aquí también Que te entretengas Voy por aquí arriba El Dynamic Está en una encerrona Que flipas Dynamic fuera también ¿Dónde estás? Aquí ¡Pum, pum, pum! Hasta luego No, no, no me tires la ulti ¡No, me hagas eso! Bufo un poco liada, eh Que me ha tirado la ulti Ahora me revientan, eh Cualquier persona me puede reventar ahora Vamos, vamos Vira por ella, vira por ella Rápido Que no se escape, que no se escape Nah, ya está, ya está Va fuera, va fuera Vale, vale, menos mal Y no sé quién falta ¿Qué falta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero se ha matado en el veneno Bueno, me sirve Primer puesto también Antes de ir a por la gente Aprovecho, doy a todo No sé si puedo dar a todo Ay, no se queda nada Bueno, consigo esto por aquí Y me voy Vale, a por la gente Si puedo conseguir un montón de cajas alrededor Pero me da mucha pereza ¿La gente dónde está? ¿Por qué? ¿De dónde viene la Yaki? Yaki, ven aquí, hombre Ven aquí, ven aquí Vale, uno fuera Pero este hombre No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dos segundos No, pero no sé las partidas Noto como que duran poquísimo Vamos, ven a por mí Qué buena Y ya estaría La Penny para afuera también ¿Dónde vas, Penny? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tiene siete, eh Podría ser A ver, podría ser una buena batalla Pero no Me da a mí que no Lo siento mucho Lo siento mucho Pero primer puesto Qué buena, oye, vamos bien Me voy a cargar el Darryl Antes de que se escape Porque puede ocurrir Vamos Vamos, fuera de aquí ya Y la Penny te lanza un oso también Te lanza un oso Te presiono, te hago así Vale Y la siguiente Penny igual Vamos ¿Llego? Yo creo que sí Creo que sí Vamos No, no, lo que mata Uy, 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 uy No, 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 no Otro oso por aquí Otro oso por aquí Vamos, vamos oso Vamos oso Aguanta, 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 aguanta Vamos Pum Pum Vamos, qué buena Uy, Dios mío, uy, Dios mío Tenemos un Colt que tiene seis Ojo porque puede ser bueno, eh Puede ser bueno para tenerlo al final de la partida Me quedo por aquí Hay un Carl Que me lo voy a cargar Carl, Carl, Carl Ay, 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 ay Ay, 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 ay Voy fuera, voy fuera, voy fuera Me han matado Es totalmente imposible que me hagan O sea, es imposible ¿Dónde estás? Vale, pum Pum No, 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 no Bull, 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 aguanta, bull Vale, pum Te disparo Vas fuera y ya está Ya por el último Mira qué mono, mira qué mono Venga, va Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y para repartir Vale Faltan tres partidas Y tenemos los 430 créditos Vamos, solo tres partidas Vamos, solo tres partidas Madre, ha desaparecido Ha sido una palomita ese rico Vamos, primo, primo, primo Vas fuera No, 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 no Me muero, me muero Escucha, escúchame Uy, uy, yo ¿Qué, qué, qué? Me atravesó la bala Me atravesó, me atravesó una bala No, 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 no Esto no es normal, eh No es normal No es normal esto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, Jessy, no, no dispares Me cargo a este 8-bit Vale, estaba por aquí campeando Esta de ahí fuera también Ahí va, pero escúchame Escúchame, no, ya está No, ya está Hasta luego, vale Conseguimos primer puesto Tenemos más por aquí Mira, me gano una misión incluso Pero bueno Oye, pues ni tan mal Y nos faltan dos partidas Solamente dos partidas Mira, me dan puntos también por aquí Para tener Oye, mira, no me quejo Oficialmente con solamente dos partidas Tenemos la misión completadísima Vámonos Vámonos No, no, no Falle, falle, falle Uf, vale, vale Vamos a disparar este No, 96 Ven aquí, chaval Ven aquí, chaval No, 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 no Voy a por el bobo mejor Voy a por el bobo como si nada Es que quiero intentar hacer kills Para que la partida se acabe Lo antes posible Para tener a mis Bueno, a mis A mis brothers legendarios No Porque tengo que elegir uno Vale, el primo Buah, es que el primo Como le dispare Va a recargar la ulti Aldo, aldo, aldo Sabes que quieres Sabes que quieres Sabes que quieres Sabes que quieres Dispara la ulti ¿Por qué no dispara la ulti? Pues te tiro un oso Vamos, vamos Pum Ahora sí la vas a disparar, ¿no? ¿Por qué no dispara la ulti? Tío, me la está liando Vamos, vamos Ah, la dispara ahora, ¿no? La dispara ahora, ¿no? La dispara ahora, ¿no? No, 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 no Y uno para uno Madre mía 10 de energía Bueno Y gira para Como diciendo he ganado Ok, 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 ok Entiendo Gira más, chaval Gírame más Pero sí es malísimo ¿Pero esto qué es? Bueno, primer puesto que tenemos en la partida Después de un señor que me gira en la cara Y nos faltan 5 copas Para tener las 430 Qué barbaridad, ¿eh? O sea, depende de esta partida O sea, no hace falta quedar en primer puesto Si sí que es verdad Porque con tener las 5 copas Me vale Ahora sí, quedo en primer puesto Mejor, la verdad Mira, me cargo primero la Penny Vas a ser la primera víctima De esta última partida Vamos, Penny Ahora por el low Hay otro más campeando Míralo, es un poco Vamos, vamos ¡Eh! Que me mata Vale, le mata al oso ¡Qué buena! Vamos, vamos Vamos por aquí ¡Pup! ¡Qué buena! ¡Vamos, locos! Me dan igual las cajas Ahora hay una Enz Pero es que la Enz nos va a reventar a los dos A no ser A no ser Bueno, la Enz Bueno, que se entretenga con el oso Me sirve también Ahora voy a por el bo Vamos, bo ¡Eh! Que mata, que mata, que mata Que me mata, tío Regenero un poquito de vida por aquí Tranquilamente Recuerdo que tengo Anita Creo que a nivel 4 O sea, por ahí más o menos Cuidado Vamos Necesito otro oso De manera urgente De manera urgente ¡Que pierdo! ¡Que pierdo! ¿A qué pierdo? No, no, si perderé la partida No, no, si perderé la partida al final ¡Qué miedo me da ese Edgar! ¡Qué miedo me da ese Edgar! Ni se te ocurra saltar Edgar Vamos, se come la mina ¡Uy! ¡Uy! Se la he comido Se la he comido Se la he comido Edgar, es tuyo Edgar, salta ¿Pero por qué no saltas? Pero salta por ella, tío ¿Qué haces? ¿Qué no sabe hacer? No, me como la mina ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale, vale Vamos, tiritos Vamos, tiritos Y me cargo al Edgar Vale Toma, 8 de energía Te lanzo un oso El oso va a ir a por ti Vale, ¿el otro quién es? No sé quién es el otro, eh No sé quién es Vale, es un darril Es un darril Se pelean entre los dos Vamos, dispara, dispara, dispara Que vuela Uno y el otro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si es de energía, tío Pero ¿qué está pasando en las partidas? De verdad Un oso, un oso Un oso, un oso Un oso ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Bueno, me vale No, era demasiado épico ya Me sirve Eran 5 copas Tío, pero qué rabia Bueno, nos llevamos por ahí 2000 copas Y ahora sí tenemos Para desbloquear 430 Madre mía Para elegir a uno De estos tres personajes Yo es que no sé cuál elegir Porque Spike fue mi primer legendario Y le tengo mucho cariño Crow fue de los primeros Que hubo en el juego Y es, o sea Crow es increíble también Y Leon dio un boom Cuando salió global De tal manera que también Se convirtió de mis personajes favoritos Y claro No sé cuál elegir de los tres Entonces voy a hacer una cosa Que esto va a ser un poco random Pero a ver qué ocurre Voy a llamar a tres amigos A ver qué me dice cada uno O sea, voy a llamar a tres A ver cuál me eligen Y los que me elijan ellos Se decide Ángel, te comento Estoy grabando Elige un brole legendario Sin contexto Leon, Crow O Spike ¿Cuál de los tres? León ¿León? Sí, sí, sí Vale, vale, gracias Gracias, gracias Un voto para León ¿Manu? Dios mío ¿Manu? Se me sale la caca Ah, que es un buzón de voz Que no me la ha cogido Que es un buzón de voz Que dice se me sale la caca Lucas ¿Qué pasa? Lucas Una cosa Sin contexto Estoy haciendo un vídeo Elige un broler entre León, Spike y Crow Spike Spike Vale, vale, gracias No me pongo que llevan uno y uno O sea, el tercero decide Lucy Lucy Dime Vale Escúchame Elige entre León, Spike y Crow Uno de esos tres ¿Qué coj***? No sé qué es eso Supongo que cosas de Brawl Stars Sí, elige uno, elige uno Crow ¡Crow! Vale, vale, vale Vale, vale Gracias Tenemos un empate Pues está muy chulo esto Lo tengo, lo va a decidir Siri Lo que diga Siri Elige el nombre Oye Siri Elige un nombre entre León, Spike y Crow Qué guapo Siri, eh Vale, pues como Siri no me entiende Le voy a pedir que me diga un número del uno al tres Siendo el uno León, segundo Crow y tercero Spike Lo decide Siri Cualquiera de los tres es una brutalidad de Brawler Pero mira, así se hace incluso emocionante Eh, 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 estoy ahí Eh Oye Siri Elige un número entre el uno, el dos y el tres La respuesta es treinta y siete ¿Pero esto qué? ¿Pero qué es esto? Oye Siri Oye Siri Dime un número aleatorio Entre el uno Y el tres La respuesta es uno Ah, pues señoras y señores Lo que ha elegido Siri Es que de los tres toque a León Pero tío Es que a Spike le tengo cariño Y al Crow también Pero bueno De manera oficial De los tres personajes Es que es una brutalidad O sea, Supercell No puedes hacernos elegir esto No puedes hacer esto Le puedes dar a cambiar Y puedes elegir uno de los tres Pero el que ha tocado Ha sido León Estaba muy empatado Pero claro, Siri ha elegido Y yo es que le tengo mucho cariño al resto Pero bueno Adelante Crow Bienvenido ¿Por qué he dicho Crow? Si es León Por favor León Bienvenido Te va a mejorar A nivel dos Solamente el dos A nivel tres Ya que estamos Ahí está Así que bueno gente Espero que al menos os hayáis divertido Con el vídeo Recordad que cualquiera de los tres proles Es una brutalidad O sea, ya lo digo Yo es que elegir esto es imposible Pero bueno Creo que el vídeo ha quedado chulo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!